Más de 13 mil reclamos sobre temas pensionales han llevado a la personería de Bogotá a habilitar un punto de atención al ciudadano que brindará acompañamiento a quienes tengan dudas sobre su pensión. Durante el año 2015 la personería de Bogotá recibió un número significativo de quejas contra los fondos de pensiones privados y públicos, la mayoría relacionados con colpensiones. Nosotros recibimos en este tiempo, en el último tiempo aproximadamente 13 mil quejas en el tema de pensiones y más o menos tramitamos unas mil tutelas. En general lo positivo de esto es que estamos empezando a solucionar casos puntuales en el tema de pensiones como lo veníamos haciendo, pero ahora con mucha mayor facilidad dada la presencia de colpensiones. La avalancha de quejas fueron de todo tipo. El tema de que no tienen claridad sobre si tienen derecho o no a la pensión, discusiones en torno a los días de trabajo, si han hecho el tiempo suficiente o no, o por lo menos ese tiempo está registrado. Igual lo doloroso, que ya tienen tiempo certificado, todo en regla, pero desafortunadamente pues hay demoras en el reconocimiento. Con el fin de contrarrestar este problema, la personería firmó un convenio interinstitucional con colpensiones. En este punto se brindará acompañamiento, información general y asesoría sobre afiliaciones.